los buscadores de la novedad si hoy día vamos a ver rápidamente los nuevos cambios que se vienen dando en kit pvp del servidor que no debe ser nombrado mucho y vamos a ver rápidamente hay nuevo mapa si le vamos a dar un vistazo así rapidito y nos vamos a quejar porque en otras ocasiones yo daba consejos yo les decía esto está bien esto se puede mejorar pero ahora ya sabes mi relación con este ser entonces me voy a quejar si me voy a quejar pero antes vamos a ver lo que vienen siendo los cambios que van a venir si por ejemplo nos dice que van a venir nuevos kits pero también nos dicen de que va a venir un reseteo si un reseteo un reseteo de las estadísticas no entonces mi exquisito número de muerte se verá el tacho si mis ocho mil muertes se unirá el tacho y voy a tener que volver a morir sí y también desde la número uno el número uno que está acá está acá todas sus estadísticas se va a dar al tacho se va a tirar al tacho cuando funciona se van a ir al tacho y va a tener que volver a matar si matar estos estos de acá estos ya 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 van avanzando en cuanto a lo que viene siendo pues la 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 matanza si matas están practicando para las nuevas estadísticas porque somos muy pro entonces vamos a dar un vistacito y nos vamos a quejar si no vamos a decir los puntos positivos no 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 me quiere matar punto de queja número uno si ya no hay muchos armamentos bélicos así cosas de 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 tanques de 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 avionetas sólo queda esta esta avioneta grande de acá atrás porque recordamos que en el mapa anterior habían cositas de guerra así y eran eran pues las 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 cositas que puso el as min sicario si el anterior as min sicario si el staff y ya no hay ya no hay tantas cositas de guerra así sólo hay este avión y por ahí uno que otro detalle ahora pues todo es más medieval más de madera cosa que bueno está bien pero también se extraña pues las cositas bélicas que están por ahí en el mapa así por ahí bueno es un detalle pero lo que no se puede perdonar es que acá falten acá falten pues lo que viene siendo pues las trampillas y las trampillas acá tú podías abrir las trampillas taca taca en el mapa anterior y se caía la gente si se caía toda minsa ahora no era todo entonces entonces aquí aquí faltan trampillas y aquí faltan trampillas y por eso me quejo me quejo me quejo si trampillas faltan acá para que la gente se caiga así popo y tengo otra queja bien quejosa que es cuando te matan te matan pues te reviven te reviven pero al revés y te reviven al revés ya que quedas mirando estas cosas feas y estas cosas feas de acá es quien quiere ver estas cosas feas quien quiere ver estas cosas feas nada yo yo en lo particular no quiero ver esas cosas feas entonces sería buen bueno a mí a mí a mí a mí porque yo quiero yo quiero ir a piwipear no yo quiero piwipear no quiero ver esas cosas feas entonces si quiero ir hasta acá y piwipear así bien 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 y aquí hay otra cosa que está mal muy mal requete mal si recontra mal acá hay una barrera y no puedo pasar no puedo pasar una barrera de bloques invisibles y bueno acá está el mapa no con los árboles el pasto las estructuras de madera y todo pero aquí hay una barrera y no puedo pasar no puedo pasar yo quiero allá pues yo quiero ir allá o quiero ir al otro lado si está el otro lado y no me deja supuestamente ahí está el spawn supongo que es para proteger el spawn pero demasiado no es demasiado yo quiero ir para allá yo quiero ir al otro lado como en otros mapas si podía normal ir por encima del spawn y de hacer cosas no y guas guas quiere ir al otro lado y tengo otra queja bien quejosa si estas cabezas no puedo entrar no puedo acceder a los estados las estadísticas más no puedo mirar bien el esquema que está lejos y con esta barrera que le han puesto mira por ejemplo incómoda está bien incómoda si antes se podía pues acceder al cartel y mirar por las estadísticas pero pero no me dejan no me dejan bugear ay no que diga que diga no me dejan acercarme a la cabeza así y bueno más vamos a ver un vistacito así general podemos ver ahí cositas estructuras puentecitos castillos por allá también de castillo por ahí hay un manco manco por acá tenemos más tenemos más estructuras el río por ahí hay casitas tenemos por ahí arbolitos grandes y tenemos cerros y cerros montañas y bueno también tenemos caminos especiales ocultos secretos secretos bien secretosos de la secretosidad y por ahí hay barcos flotantes y cosas así bueno ya muy bien ya me he quejado lo suficiente si hay aspectos positivos a resaltar en este cambio pero yo no les voy a decir nada sí sí porque antes yo daba consejos era buena onda sí pero ahora ya no ahora ahora ya no ya antes era consejos y no me dan bola entonces ahora ahora sólo me quejas y sólo me quejo me voy a quejar y bueno en general puedo decir que los cambios han sido su mayoría en su mayoría han sido positivos y nada más sólo voy a decir eso y el cambio que más me ha gustado espera espera lo quiero requetear ya el único cambio positivo que voy a mencionar es el daño de caída eso sí está muy bien eso está muy pero que muy bien es lo único que voy a resaltar resaltar antes no había daño de caída si lo puedes creer y nada más porque todo lo demás me quejo así el daño de caída así paja que será eso siempre me gusta ya muy bien hasta aquí el vídeo de hoy espero te haya fascinado conmigo será hasta otra ocasión sí hasta luego ahí sí 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 sí